Argentina, Máximo Boloco, Máximo Boloco Menem. Le digo Boloco porque él mismo decidió cambiarse el apellido el año pasado por toda esta disputa con Carlos Menem y su hija Zulemita. ¿Qué es lo que pasa? Tapa de revista, tapa de revista The Velvet salió esta semana. Máximo Menem Boloco. Muy fachero, ¿eh? Muy fachero. A mí... Es muy ella. ¿Te digo algo? ¿Vos decís muy ella? Ay, sí. Yo lo veo muy parecido a Carlitos. Ah, Junior. Sí, Junior. Lo veo muy parecido, pero... No, no, nada. ¿Cómo? Al padre de los ojos. ¿Sabés qué? Quizás la forma de ojos, pero tiene mucho la cara de Cecilia. Sí, muchos dicen que es la cara de Boloco. Bueno, dicen que soy tan encantador como mi papá. Ah, pero... No, no. No a Junior. No a Junior. A Carlitos. A Carlitos Junior. A Carlitos Junior. A Carlitos. No a Junior. No, no, nada que ver a... Nada que ver a él. No, no, no. Digo al primer hijo de Carlos. Pero bueno, yo lo veo parecido porque también tiene los ojos de Boloco. Es verdad. Pero a ver, esta nota, más allá que el título habla del padre, obviamente del carisma que tiene el Carlos, que todos sabemos, porque lo hemos conocido mucho al expresidente. Yo no lo conocía tanto. ¿No? Por suerte. No. No, no. Bueno, pero sos década del 90 y ha hecho de todo. Sí, sí, claro. El presidente. No, pero yo no tuve una relación íntima, así como de conocerlo. Claro, claro. Nunca tuve frente como para ver su encanto, ¿entendés? Pero convengamos que se sabía que era un presidente que tenía actitudes que por ahí no hemos visto en otros. Un presidente que se le pasaba jugando al básquet. Era muy carismático, ¿eh? Pero más allá de eso. Estaba con las modelos. Pero más allá de eso, recibía en la Casa Rosada a Madonna cuando grabó Evita en el 96, a los Rolling Stones. Digo, Zulemita Menem también fue una primera dama muy activa con todos los reyes de España, de Inglaterra. Digo, Menem recibía... La Casa Rosada era como una fiesta. Eso, digo. En la década del 90. Ah, ya el deporte y demás. Claro. La Ferrari, ¿te acordás? La Ferrari. Se mostraba mucho con famosos. Sí, que vuelva, Carlos. ¿Te acuerdan? Que vuelva. Ya digo, era todo un show mediático. Pero digo, los novenos. Bueno, después Cecilia. Después la Boloco. Claro. Se caracterizaron por eso. Mucha farándula. Todo eso. Mucho lulo. Mucha modelo. Todo eso. Bueno, se casó en el 2001 con Boloco. 2003 nace Máximo. Cumplió 18 y rompió el silencio. ¿Por qué sale a hablar ahora, Guidín? Y la herencia, Juli. La herencia de Carlos Menem está en la puja de todos. Tengo una pregunta que puede ser muy dudada. Una pregunta que capaz es más o menos inteligente. Más o menos. A ver. Pero creo que va a ser muy dudada, digamos. No, no, tranca. Vos preguntá lo que quieras, yo le respondo. ¿Sabés qué? La peor pregunta, la pregunta más dudada es la que no se hace. Es la que no se hace. Es la que me gusta mucho. Pero digo, Carlos Saúl, ¿tiene una fortuna gigantesca? Me pregunto yo desde la ignorancia más absoluta. Sí la tiene. No sé si gigantesca, pero tiene un colchón de dinero muy potente. De hecho, se habla de millones y millones. A ver, recordemos que él hizo mucho dinero en la década del 90. Claro. Provincia, La Rioja, digo, todos los emprendimientos. Después cuando no fue presidente, fue senador. Digo, ahí también hay una fortuna. Los 90 eran una fiesta. Hay uno a uno en los 90. Hay una fortuna amasada y bueno, y Máximo sale a hablar. Pero vamos a los títulos, que son los más polémicos. ¿Por qué? Porque Máximo Menem culpó o señaló, es muy duro esto, a Zulemita y a su padre por el tumor que tuvo en la cabeza en el año 2018. ¿Qué decir? ¿En qué contexto? Porque él contó en esta revista, mirá, él habla de la relación con su padre y dice que le preguntó a su médico por qué había tenido ese tumor. Y él dijo, lo que me pasó en el 2018, cuando llegó a la Argentina, que no lo dejaban entrar a ver a su padre, que fue todo muy polémico, que él estaba en la puerta de la casa de Belgrano esperando que le abran la puerta. Y los móviles de televisión, me acuerdo, estábamos involucrados con Pia, yo con Yudica, yo estaba en el programa, y lo logramos ver a Máximo desesperado en la puerta, no dejándolo entrar. ¿Quién lo dejaba entrar? Bueno, hablan de una relación tensa con Zulemita. ¿Y eso le generó el tumor? Bueno, es lo que él dice, es lo que él dice que él tiene. Bueno, siempre que pasan esas cosas de salud, dicen que los disgustos no colaboran. Esto es muy delicado porque señalar a una persona a mí me parece excesivo, yo no creo que por una mala relación... Sí, a ver, te meto un pique acá porque lo que digo es, asumo que te está escuchando un doctor, un neurólogo, y te dice, mirá, pocas chances de que una discusión o un mal vínculo te genere un tumor. No te creas tú. No, no, pero si creas. No una discusión. Déjeme terminar. Ahora, digo, eso te puede decir un tipo arraigado a la rama científica más dura, pero supongo yo no soy el palo de la biodecodificación y terapias alternativas o más novedosas, capaz te dicen que sí, que chances hay de que vos, por un disgusto o un mal vínculo con tus padres, puedas generar alguna cuestión. Pero no es un disgusto de un día, se va acumulando. No, quiero aclarar esto porque de verdad mucha gente ayer decía, y me comentaban en Instagram y en Twitter por esta nota que yo la subí justo a mis historias, y me hablaban, me decían, no, la verdad que es una imprudencia decir de tu parte que yo estoy diciendo eso. No, esto lo dijo Máximo en esta revista. Él habla de ese episodio, año 2018, y que él habló con su neurólogo y que le pasó eso. Pero creo que eran las frases que me parecen importantes, porque él acusa directamente a Zulemita Menem de hacerle la vida imposible. Él acusa a Zulemita, dice que él sintió mucho odio cuando la vio a Zulemita llorar en televisión por lo que a él le pasaba. Hay una foto, si me la mostrás, que es cuando Menem lo va a visitar, porque también habla de esto en esta entrevista, que Menem viaja a Chile. A verlo a él. Viaja a Chile a verlo a él. Porque Máximo dice, la verdad que me vio muy pocas veces en la vida. Claro. ¿Por qué se odian tanto? Yo la verdad, Prín, no sé si es odio, pero sí, y por boca de Máximo he escuchado esto, que él decía que cuando él llegaba a su casa, cuando llegaba a la casa de Buenos Aires, de Menem, había muchas diferencias entre los hijos de Zulemita, que eran los sobrinos de Máximo, y él, que tiene la misma edad. Claro. Había muchas diferencias. Los retaban, los retaban mucho a Máximo, no lo dejaban ser, tenían muchas discusiones en la mesa, y lo responsabilizaban a Máximo de alguna que otra pelea. A ver, chicos, estamos hablando de chicos de 16 años en ese momento. Claro, claro. De alguna que otra pelea que podían tener. Dicen que Zulemita lo insultaba. Esto todo lo dice Máximo. A ver, de todas maneras, salvando las distancias, por supuesto, pero sí, por ahí hay un paralelismo con lo que podría llegar a pasar con los hijos de Maradona. Digo, hay hijos que son, todos son hijos por igual, por supuesto, pero hay hijos que tienen más cercanía y más convivencia, como pueden ser Dalma o Janina, o en este caso, Zulemita o Carlitos, y después hay otros hijos, como Máximo, donde él mismo está diciendo que vio a su padre, capaz que... Sí, puede ser. Pero alejémonos un poco del drama y pensemos en el tapón que se mandó, esta tapa hermosa de Velvet y lo que dice el título. Juli, te digo algo, esto, detrás de esta tapa, está el aboloco. Olvídate. Pero desde ya te digo que está el aboloco, el aboloco de alguna manera... Ahora vamos a mostrar las repercusiones de Cecilia en Chile, pero bueno, dicen que soy tan encantador como mi papá, habla de la relación con su madre. Pero ahí se refiere a la parte de la gente. Al carisma, al mujeriego, a todo por el caso. Sí, no sabemos, chico, tiene 18 años, no sabemos si está mujeriego. No, no, que está comparándose con su padre. Sí, como que tiene esa potencia. El sex appeal del padre. Yo vi esta tapa y dije, me vuelvo loco. Vuelvo loco. Vamos. Qué bien, bien, bien. El mejor de la temporada. Gracias. El mejor de la temporada. Ayer se va superando día a día. Voy a ver los titulares, por favor, para salir de este momento tan engorroso. No, 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 no. El aboloco dice, de mi mamá vino su dedicación, su amabilidad, su cariño con la gente, porque es, a ver, Cecilia es una de las conductores, a ver, en el 2001 cuando se casó, decían que era la Susana Jiménez Chilena. De acuerdo. Ella conduce un late show a la noche, muy conocida, su hermana Diana, la tía de Máximo, es una conductora de un programa matinal muy visto en Chile. Claro. Hay mucha potencia, aboloco. Y también dice algo del padre, que me parece interesante, que nunca pudo estar a solas con el padre, solamente en la situación cuando el padre lo va a visitar a Chile en ese momento tan difícil. Máximo se quiere dedicar a las finanzas. Ah, mirá. Se quiere dedicar a las finanzas, quiere trabajar, obviamente tiene que ver con su padre. Y te voy a mostrar la respuesta de Cecilia Boloco en su red social, porque ayer Cecilia se pronunció, mirá, pone una foto con Máximo, pone, Cecilia Boloco, eres la luz de mi vida y la ración de mi existir. Acá es una entre líneas también de que Cecilia no se banca ni un poco a Zulemita Menem, por eso digo, te le da el ok a esta entrevista. Te amo, mi amor, felicitaciones por tu gran reportaje en revista Velvet. Y es la mamá. Obvio. La madre y es la protectora de Máximo y de alguna manera Cecilia está detrás también de... Mirá lo que es esa foto. ...se cumple la fortuna. Mirá lo que es esa foto. Mirá. Divina. Y le gustó a Fátima Flores, mirá, ahí abajo. Sí, Fátima, ahí está. No, y además es importante, eso es un escándalo que se viene, porque yo creo que esta entrevista va a tener una respuesta. Yo ayer le escribí a Zulemita, Zulemita no quiere hablar, no responde Zulemita a esto. Ellos no se llevan, Guido. ¿Te parece? No. No se llevan. ¿Cómo estás hablando en serio? No, y ahora que hay dinero de por medio, menos se van a llevar. No, no, pero digo, no se habla, no hay relación, nada, 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 nada. De hecho, un detalle no menor, cuando dicen esto, contado por Máximo, cuando él llamaba para ver cómo estaba su padre, la llamaba por teléfono, Zulemita, contaba Máximo que le cortaba el teléfono. Y a ver, que no lo dejaba comunicar con su padre, le digo. Ay, qué triste igual, ¿eh? La verdad que la historia entre hermanos es muy, muy complicada. Muy complicada y esto, acuérdense, va a tener otra bola. Pero esto va a tener otro episodio.